Buenas, mi nombre es Ronnie Fernández Pérez, soy estudiante de Derecho de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT. A continuación, voy a presentar mi proyecto de graduación para optar por el grado de licenciatura, el cual se titula El apremio corporal en los procesos de pensión alimentaria. La metodología utilizada en este proyecto consistió en visitas a las diferentes bibliotecas, con el fin de investigar y recopilar la información bibliográfica y agotar el tema en cuestión. Asimismo, se realiza un análisis jurisprudencial, análisis e interpretación de la legislación nacional y entrevistas realizadas a expertos en la materia, así como la recopilación y análisis de documentos electrónicos. Es un método inductivo y deductivo, de carácter cualitativo, aun cuando se realizan algunas referencias de orden cuantitativo, de manera esencial para legitimar datos. Naturalmente se recubre a la hermenéutica jurídica procurando concluir aspectos de relevancia, pese a lo difícil de conseguir un nivel de intersubjetividad absoluta en la materia. Debido a la limitación reglamentaria propuesta por la universidad, el artículo se supeditara al espacio, aunque la amplitud del tema llevaría a un desarrollo mayor. Se comprende que el tema de pensiones alimentarias es una preocupación diaria de muchas familias en nuestro país y que el afán por encontrar soluciones nos lleva algunas veces a incurrir en graves errores. Con el presente estudio, se pretende reformar la Ley de Pensiones Alimentarias para implementar un cambio en el proceso de apremio corporal, donde el obligado al momento de ser apremiado se le pregunte si desea personarse al juzgado para acoger algún beneficio de los estipulados en los artículos 31 y 32 de la Ley de Pensiones Alimentarias, donde el primero hace referencia a la autorización para buscar trabajo, en aquellos casos en que el deudor esté desempleado. Y el segundo hace mención al pago en tractos. Para presentar una exposición comprensible de la reforma recomendada, es necesario tener claras algunas definiciones que se expondrán a continuación, por lo que se va a iniciar el tema explicando las definiciones de alimentos y de apremio corporal. De acuerdo al Código de Familia vigente de nuestro país, en el artículo 164 se define el concepto de alimentos de la siguiente forma. Se entiende por alimentos lo que provea sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación, diversión, transporte y otros, conforme a las posibilidades económicas y el capital que le pertenezca o posea quien ha de darlos. Se tomará en cuenta las necesidades y el nivel de vida acostumbrado por el beneficiario para su normal desarrollo físico y psíquico, así como sus bienes. Tenemos entonces que los deudores alimentarios están obligados a proveer los alimentos fundamentales para el bienestar diario de la persona beneficiaria y es claramente un derecho indispensable para la supervivencia de las familias. Es una protección que sin lugar a duda se le debe garantizar a la creadora alimentaria. Teniendo claro la definición de alimentos, es importante antes de seguir con este tema definir el significado de apremio corporal, donde de acuerdo al doctrinario Alberto Brenes Córdoba, el apremio corporal consiste en un arresto en la cárcel pública. El apremio no tiene en estos casos carácter de pena sino de medida compulsoria para obtener de la persona contra quien se decreta el cumplimiento de ciertas obligaciones. Por eso, tan pronto como el obligado cumple, recobra su libertad. También el jurista Eduardo Fallares entiende el verbo premiar como la posibilidad de obligar o constreñir a un sujeto a que haga algo por mandato judicial, lo cual puede hacerse de diversas maneras. En el mismo orden de ideas, el tratadista Eduardo Couture define el apremio como la acción y efecto de apremiar, compeler u obligar a alguien para que haga una cosa. Se puede extraer de las definiciones expuestas que el apremio corporal se puede entender como una medida coercitiva que se aplica con el fin de que una persona haga o cumpla una obligación mediando un mandato de un juez competente, el cual tiene como consecuencia la reclusión del incumpliente en un centro penitenciario. La aplicación del apremio corporal en materia alimentaria contraviene el fin perseguido por esta, ya que el recluido no puede ejercer ninguna actividad remunerada para cumplir con su obligación. Por el contrario, representa una carga social para el Estado y la inmediata suspensión de la carga alimentaria. La existencia del apremio corporal tiene un sentido básico teoriológico humanista, que es garantizar el cumplimiento del deber de alimentar a los hijos, motivo por el cual constituye un instrumento para lograr el fin y no un fin en sí mismo. La ley de pensiones alimentarias en el artículo 25 menciona los casos y supuestos en los que procede el apremio corporal, que en lo conducente dice, artículo 25, el apremio corporal procederá hasta por seis mensualidades, incluyendo el periodo vigente, siempre que la parte actora haya gestionado el cobro en forma reiterada. En cuanto al plazo en que la actora debe firmar, encontramos dos situaciones. Una con respecto a la fecha de pago de la primera cuota provisional y la segunda respecto a las cuotas posteriores. La primera vez que se fija la cuota alimentaria provisional, la parte actora debe esperar un lapso de cuatro días hábiles para solicitar el apremio corporal. Ello es así porque la ley le otorga al demandado tres días hábiles para depositar, por lo que entraría en mora hasta el cuarto día. De ahí que hasta ese día hábil la actora puede firmar. Para la segunda mensualidad y las posteriores, la parte actora puede firmar la solicitud del apremio corporal un día hábil después de la fecha en que el demandado fue notificado de la cuota alimentaria. Con el presente estudio se pretende reformar la ley de pensiones alimentarias para implementar un cambio en el proceso de apremio corporal, donde el obligado al momento de ser apremiado y previo a ser llevado al centro penitenciario, se le permita personarse al juzgado para estudiar la posibilidad de acoger algunos de los beneficios estipulados en los artículos 31 y 32 de la ley de pensiones alimentarias. El problema está en que en la actualidad se pueden utilizar estos beneficios si la parte deudora los plantea antes del vencimiento del plazo para realizar el pago, ya que por dictada la orden de apremio, el obligado al ser capturado es llevado directo a prisión. En la presente investigación se estudia una presunta injusticia legal, ya que debido a la imposibilidad de pago de la pensión alimentaria, una persona puede pasar hasta 6 meses privado de su libertad sin esto garantizar el fin del apremio corporal en los procesos de pensión alimentaria, el cual es el pago efectivo de la obligación. Y tanto el deudor como el beneficiario terminan afectados, ya que uno finaliza encarcelado y el otro sin el pago efectivo del dinero que tanto necesitaba. La reforma que se desea proponer sobre la ley de pensiones alimentarias en el artículo 24 de la misma, donde se le haga una adhesión o se incorpore el artículo 24 bis, que permita hacer un cambio en el procedimiento de apremio corporal, donde el obligado al momento de ser capturado se le consulte si desea acudir al juzgado de turno para que el mismo de manera inmediata sea trasladado ante el juez. Así, introduciendo una audiencia oral, explíquenle razones por las cuales no ha cumplido con el deber alimentario y en base a esto, el juez en cada caso en particular podrá en resolución motivada suspender el apremio corporal para darle paso a la aplicación de medidas cautelares alternativas para el pago forzado de la deuda alimentaria, esto en caso de ser implementadas. También se debe acotar que dependiendo de la hora de su captura podría ser en horario ordinario en el juzgado de pensiones o extraordinario ante el juez penal. La propuesta de este plan no es de un imposible proceder y se podría fundamentar en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocido Pacto de San José, que claramente dice, artículo 8, garantías judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter. Podemos observar que el artículo 8 es un portillo para la aplicación de la reforma propuesta, ya que habla de que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías por un juez competente y no se limita a ninguna materia en específico, sino más bien deja las puertas abiertas para los procesos de cualquier carácter. También se puede aportar como fundamento la resolución número 9675 del año 2001 de la Sala Constitucional y la cual en lo conducente señala. En este sentido, se debe agregar que lo dispuesto por la norma impugnada no impide la utilización de otras medidas cautelares para forzar el pago de los alimentos. Incluso, doña Gloria Valerín, defensor a los derechos humanos en entrevista tipo debate con Eugenia Quesada, realizada en Telenoticias Canal 7, menciona que Estoy de acuerdo en que se busquen alternativas. A mí la prisión me parece detestable. Si pudiera la eliminaría, pero ahora no hay otra cosa que hacer. Claramente hace referencia a la falta de medidas alternas para garantizar el pago de la obligación alimentaria y que sí estaría de acuerdo en implementar nuevas medidas si existieran. En la actualidad se le ha restado importancia a la posibilidad de buscar medidas alternativas para garantizar el pago forzado de la obligación alimentaria. Esta propuesta funciona incluso para aquellos casos en los que el deudor alimentario efectivamente cumplió con su obligación a tiempo, pero por alguna razón la orden de premio fue dictada. Por lo que se encuentran casos en los que el obligado por no aportar la prueba de pago en ese momento, un comprobante de depósito bancario, por ejemplo, es encerrado, tal vez en horario laboral o en el mismo lugar de trabajo, lo que podría producir mayores problemas tales como perder su empleo, simplemente por no haber tenido una oportunidad procesal para demostrar su pago antes de ser encarcelado. Encontramos también votos jurisprudenciales que son referencia de que, en muchas ocasiones, los obligados alimentarios sí realizan sus pagos a tiempo, pero por el constante acoso del acreedor alimentario, el sistema judicial falla y encierran a personas que ya habían cumplido. Se expone como ejemplo de lo anterior la resolución número 2644 del año 2010 de la Sala Constitucional, donde se decretó a premio corporal sin verificar al juez firmante que no existía deuda pendiente. También se podría hablar de una persona que se le complicó cambiar un cheque por cuestiones bancarias, asuntos de forma como verificación de firmas y demás, que le dificulten realizar el depósito o pago de la pensión el día que correspondía, pero por no contar con ese momento de defensa que se propone, no pudo justificar el atraso y lo encarcelan. Es claro que la presente reforma que se está proponiendo no va a ser de utilidad para todos los deudores, ya que lo que se busca no es eliminar el apremio corporal en los procesos de pensión alimentaria, sino más bien hacer un cambio en el procedimiento del premio corporal y así brindarle al apremiado la posibilidad de acudir al juzgado y proponer el acogerse a un beneficio que le permita mantenerse en libertad y así cumplir con la obligación. Pero acá es donde entra la función importante del juzgador, ya que él va a ser el que tome la última decisión de si esa persona aplica para el beneficio o si en realidad se encuentra en condiciones de cumplirlo. Se debe entender que al final va a ser por criterio del juez que se apruebe o no acoger el beneficio, ya que en los casos que definitivamente no se logra garantizar el pago, se continúa con la orden de apremio y el deudor es encarcelado. Se debe tener presente que el objetivo no ha sido el eliminar la medida del apremio corporal, ya que somos conscientes que el mismo tiene un efecto coercitivo que garantice el pago requerido, pero se debe también reconocer que esta medida no cumple su fin en todos los casos y es en esta parte donde existe una laguna legal en nuestra legislación que se podría mejorar con la correcta y mayor aplicación de los beneficios existentes, así también con la implementación de nuevas medidas de pago forzoso para garantizar el cumplimiento por parte del obligado, con lo que se lograría asegurar el cumplimiento del pago para los casos en los que el apremio no cumplió con su propósito. La ley de pensiones alimentarias ha sufrido un rezago importante, el cual ha perjudicado el derecho alimentario en perjuicio tanto del acreedor alimentario como del demandado, por no haberse implementado al día de hoy medidas eficientes que aseguran el pago de la cuota alimentaria.